¿Qué es el parque vehicular de seguridad pública? No vayan porque las condiciones no son idóneas, simplemente no tienen con qué ir a responder al llamado. Yo creo que esto sigue reflejando que estamos en una condición crítica en lo que son los recursos económicos en el ayuntamiento. Yo espero, así como el presidente municipal lo comentó, que el apoyo del Subsemún venga y nos permita el poder ya equipar de manera adecuada este departamento que la verdad es muy sentido. Y si algo queremos nosotros corregir ya en esta administración es la inseguridad que se tiene, que se sigue presentando el robo en las colonias, en las casas, en la casa habitación, en los vehículos. Entonces, si no tenemos un buen equipo que nos haga fuertes, pues seguiremos sufriendo este tipo de inseguridad. Ojalá que pronto el gobierno federal pueda cumplir aquí a Durango y nos puedan apoyar con recursos para equipar aquí la dirección de seguridad pública.